y eso es lo que es el proyecto y el casco viejo es mucho ese missing middle housing y esa arquitectura de Seven Fountains como hace un intento de la que vimos en Pasadena y muchas otras casas de patio como 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 a un intento de transmitir esa idea a mí me encanta de esos edificios es que permiten por fuera mantener homogeneidad con lo que está pasando en la calle porque tú puedes manejar diferentes alturas pues tú puedes construir este edificio en un lugar que en el lote de al lado hay una casa y en el otro lado hay un edificio de siete pisos tú puedes diseñar este edificio de apartamentos de relativa poca altura para hacer una composición que empieza con dos pisos de repente sube tres y termina en cinco del otro lado entonces se crea un tejido te permite crear un tejido para para la ciudad entonces si fuese a hacer una torre de 50 pisos no ya tienes que hacer un montón de tortas de estacionamiento tienes que hacer lo otro y ya el edificio completamente destruye la escala de la calle y si fueras a hacer sólo una casa o una serie de casas en ese lote entonces repetir lo que ya existe allá no entonces pero a la vez es un edificio creas densidad le creas valor al desarrollador del proyecto pero cuando tú entras al proyecto entras a una serie de placitas que están interconectadas por arcos por algunos pasillos placitas placitas o patios patios internos exacto placitas o patios algunos son verdes precisamente y es solamente jardín el otro es una plaza para poder hacer algo de actividades en otro lado puede o no haber una pileta una fuente lo que sea y entonces tú entras a cada una de estas unidades que son diferentes de diferentes tamaños puedes atacar entonces un rango de mercado no si quieres atacar clase media alta hay un rango de tamaño de unidad o rango de valor entonces el número de unidades entonces creas un tejido y creas una pequeña comunidad y eso es una de las partes más interesantes del ejercicio estaba buscando para ver si tenía el libro de stefanos pero la verdad es que me llevé muchos libros de aquí que después después los voy a reponer porque los tengo en mi oficina del otro lado o en mi casa pero ahí yo tengo el libro de stefanos que él básicamente él literalmente escribió el libro en courtyard housing y como yo como yo explico esa tipología mientras estaba explicando me aproveché ese tiempo para pensar cómo yo lo explicaría es que básicamente la edificación va a lo largo de la línea de propiedad y después lo que queda internos son patios internos en donde básicamente son como algo que me explicaba este este stefanos es como que una tú tú tienes tú tienes dependiendo de lo que te provoca tú tienes tú pasas